¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa, les traemos algo para el juego de rol de Warhammer Fantasy Roleplay. Esta edición es la que esté en inglés, pero seguramente no tardaremos en ver la edición de The Beer, que sale en español. Es el último fascículo, el último número de nuestra campaña de Enemy Within. ¡Acompáñenos! Empire in Ruins, el imperio en ruinas, es el número 5 de la mega campaña de Enemy Within, aquella que comenzó con Enemy in Shadows, el enemigo en las sombras. Publicada por Cubicle 7, que tiene los derechos para el juego de rol de Warhammer Fantasy, han propiamente dicho tirado la casa por la ventana en una mega edición en pasta gruesa con grandes acabados y en un gran conteo de páginas cada uno de los números. La verdad, un trabajo impresionante. No es la primera vez que vemos la campaña de Enemy Within. Ha salido en varias ediciones anteriormente, incluso en los años 80's, de parte de Games Workshop con su primera edición del juego de rol. Esta edición, llamada la Director's Cut, el corte del director, se supone que son las ediciones definitivas para aquellos que están buscando esa experiencia de la campaña de Enemy Within, pero actualizada en nuestros días. Muchas cosas han crecido y han avanzado en base a la retroalimentación que tuvieron de nosotros los jugadores y seguidores de la historia desde sus orígenes. En la parte de atrás del libro vamos a tener una pequeña reseña de lo que podemos esperar de este libro, de esta última sección, junto con algunos datos interesantes, recomendado para mayores de 14 años, de 2 a 7 jugadores, etc. Lo que vamos a ver normalmente en los juegos de mesa. Y al abrir nuestro libro vamos a ver mapas de Aldorf con todas las ubicaciones importantes. Esta es la versión para jugadores en la primera de las portadas. Si tienen la oportunidad de conseguir el libro de Aldorf, ahí van a encontrar mapas para Game Master y para jugadores y cada una de estas secciones muy detalladas. En la parte de atrás, en el interior de las portadas, vamos a tener el mapa de Raidland, de todo lo que es esta área del imperio, de la cual precisamente Aldorf es la capital. Al abrir nuestro libro vamos a tener los créditos y vale la pena notar que los creadores y escritores de la historia original de Enemy Within son los mismos que ahora toman las riendas de su propia obra y la perfeccionan. Así es que es continuidad, señores, el señor Davis. En los primeros capítulos vamos a retomar un poco lo que fue el desenlace, el cierre del libro 4 de la campaña, The Horn Rat. Y nos van a explicar cómo mejor adaptarla para este arranque al desenlace de la historia, cómo manejar esta campaña. Lógicamente todo esto va a estar lleno de spoilers, es apta nada más para el director del juego, para el Game Master. Los jugadores no tienen nada que hacer ojeando este libro ni escuchando algunas notas de las que vamos a hablar en este video. Así es que si eres un jugador, no te recomiendo mucho que continúes a partir de este momento porque vamos a hablar sobre muchas cosas que tienen spoilers y pueden lastimar tu experiencia de juego. Dicho esto entonces, señores directores de juego, Game Masters, hablemos un poco más a detalle. Lo que es la aventura en general va a partir de que los jugadores van a regresar a Middenheim y descubrir que el imperio no es lo que ellos recuerdan, no es lo que ellos conocían. Ha habido algunos cambios y estos son perturbadores. Hay una guerra declarada entre Ostland y Talaubtland, gobernantes de Noom y Sullenland. Y estas dos naciones están entrando en un conflicto bastante serio. Todo esto consecuencia de los edictos que ha estado lanzando el emperador Karl Franz y está provocando estas riñas. Con esto nuestros jóvenes, nuestros aventureros van a viajar en dirigible hacia Aldorf, la capital, para esclarecer. ¿Ves qué es lo que está ocurriendo allá atrás? La llegada a Aldorf tiene sus inconvenientes y a final de cuentas va a estar rodeada de amenazas. Esto incluye, lógicamente, cultistas muy similares a lo que hemos visto desde el libro 1 de nuestra campaña. La situación se puede arreglar, definitivamente hay caminos, pero uno de estos caminos involucra un matrimonio. Nuestros héroes se ven involucrados en esta situación en la que la mujer, el lado de la mujer, acaudalada y todo, está indispuesta. Ella no quiere participar en este compromiso, en este matrimonio, pero algunos eventos probablemente, las que se van a ver involucrados los personajes y esta protegida de ellos, que es la que estaría destinada a casarse, a final de cuentas pueden llevar a que la dama dé su brazo a torcer. Algo que sigue siendo fascinante en toda esta campaña es que todo está abierto para que los jugadores puedan hacer y deshacer como ellos quieran y las acciones que ellos terminen haciendo o dejando de hacer van a afectar la historia en general. Dentro de estas decisiones, los personajes de nuestros jugadores van a ser posiblemente involucrados en ir a investigar la verdadera naturaleza del novio, el señor Wolfgang, que si ellos hacen su trabajo bien, se van a dar cuenta de que está involucrado con algo más, algo siniestro y oscuro. No hablaremos mucho al respecto por si hay algún jugador por ahí, pero todo esto va a ir escalando en que si nuestros muchachos han reunido las suficientes pistas a lo largo de los diferentes libros que ya vimos anteriormente, se han hecho de una buena, digamos, dotación de aliados confiables, todo esto se va a ir sumando y puede a final de cuentas ayudarles a empezar a reunir los elementos adecuados para ver si la boda es algo que debe realmente hacerse por el bien del imperio o mejor no, si una tragedia peor puede venir en consecuencia. Y créanme, las cosas se van a poner mucho peor antes de que puedan en dado caso ser solucionados por las acciones de nuestros jugadores. No es una historia en la cual nuestros jugadores van a ser nada más testigos de lo que está ocurriendo. Sí, como ya es costumbre en estas historias de Warhammer Fantasy, los eventos van a ir ocurriendo, no importa que hagan los jugadores, pero ellos tienen la capacidad de intervenir u obstaculizar y en muchos casos generar nuevas variantes de la historia que se puede narrar con este material. Algunos de los eventos importantes van a dejar marcados al imperio completo si los jugadores no intervienen, como por ejemplo el mismo destino del emperador Karl Franz está en la balanza, que a final de cuentas es el objetivo principal que tienen muchos de estos cultistas, así es que ojo con eso. Todo está al borde de la guerra, el mismísimo martillo Galmaraz que lleva el emperador posiblemente pueda ser destruido o dañado dentro de esta historia. Y tal vez, solamente tal vez nuestros héroes sean los responsables y tengan que repararlo o buscar la manera y es toda una aventura completa en dado caso de que esto suceda. Aún así, esta es la última esperanza para poder vencer al final y el adversario final de la historia. Es una gran sorpresa, pero es algo que se veía venir a lo largo de alguna de estas campañas para aquellos que han estado abriendo el ojo a lo que se cuenta entre palabras. Es un gran cierre a la campaña, mucho mejor que la versión original. Aquellos que no lo saben, los últimos dos libros, el 4 y el 5 de la historia original, eran malas aventuras y a final de cuentas rediseñaron y escribieron nuevas historias para poder cerrar la campaña y creo que el resultado es mucho mejor. Ahora, lógicamente para aquellos que han consagrado su corazón, alma, pensamiento a todos los cuatro libros anteriores, quizá este libro pueda decepcionarlos un poco, quizá esperaban algo diferente. Pues aquí están las herramientas para que en cierta forma ustedes puedan ir moldeando este cierre de historia en base a lo que han experimentado con sus jugadores y les den esa dosis de medicina que ellos estaban esperando en el cierre. Así es que en cierta forma no se sientan restringidos por lo que aquí van a ver. Veanlo como un catálogo de opciones que tienen abiertas y escojan de esto lo mejor, lo que más se adecue a cómo ustedes creen que debe cerrar la historia. Ahora, si de verdad quieren sugerencias y más contenido abundante sobre cómo cerrar esta historia, está el compendio, que es un libro opcional, adicional a este, que nos va a dar muchísima información que creo que vale muchísimo la pena. Así es que sobre todo en este cierre del libro, sí les recomendaría no nada más conseguir este libro de Empire in Ruins, sino además también el libro del compendio, próximamente los dos en español, gracias a De Vir. Como ya es costumbre, en estos módulos también vamos a encontrar un bestiario al final y algunos handouts, es decir, algunas hojas que podemos imprimir y compartir con nuestros jugadores, como cartas, mapas, etc. La verdad, un tesoro. Si ya empezaron a juntar toda la historia, este libro es obligado para ustedes. No necesitaría ni siquiera estar viendo qué hay dentro. Claro, sorprendanse ustedes solos, pero aún así les digo, si estaban dudando, si entrar a la campaña completa es una experiencia que vale la pena para ti y para tus jugadores. No la dejen ir. Hay incluso una versión de lujo que incluye el compendio y el libro principal con portadas alternativas. En fin, es una buena opción si van a comprar de todas maneras los dos manuales. La única advertencia que les puedo dar es que es una campaña que requiere mucho trabajo por parte del director, mucha dedicación para pulirla lo mejor posible, pero muy recomendada. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.